Yo te voy a decir una... ¡Bravo! Andrés, 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 Andrés ¡Qué máquina del tiempo! ¡Qué máquina del tiempo! ¡Andrés, me manda otro chisme! ¿Tú sabes quién fue la persona que trajo esa canción para que el programa... ¿Quién esa canción, de verdad? El programa no hubiera sido tan exitoso esa pila ¿Quién crees que fue? Te ponía, te ponía ¿Quién crees que fue? ¿Quién fue? ¿Quién crees que fue? ¿Quién? Laurita ¡Oh! ¿Quién? ¿Quién vino con su dedo? Miren esta canción, chequen todos Sí, de verdad Bueno, ¿tú sabes quién le preguntaba? A Valentino le preguntaba ¡Valentino! ¡Valentino! A mi hijo le decía ¿Qué música le tomó? ¡Uy! ¿No veías que hay un duelo de baile ahora? ¡Oh, no seas mal! ¡Ay, no! ¡Duelo de baile de bandera! ¡Duelo de baile! ¡Duelo de baile! ¡Duelo de baile! ¡Duelo de baile! ¡Y tú te prestas! ¡Duelo de baile! ¡Vamos a celebrar el contrato, Carlota! A ver, el niño Me preocupa el niño, ¿ah? Me preocupa Estamos reviviendo ¡Bienvenido a la tarde! Y en estos momentos Vamos a hacer ¡Un duelo de baile! ¡Se enfrentan! ¡Ah, se prepara! ¡El niño Alfredito! ¡Y la Carlota! ¡Mira qué Carlota! ¡Se está poniendo el labial! ¡Se está poniendo peripa! ¡Se está preparando! ¡Se está produciendo la Carlota! ¡Mientras que el niño Alfredito ¡Calienta motores! ¡Ay, la Carlota! ¡Ay, mira, mira! ¡Ay, mira, mira! Yo me pregunto una cosa El niño Alfredito Estará afilito ¿Sí? ¿Sí? A ver A ver Antes de la música Vamos ¡Tú dirige, dirige! A pedir, señor director Un segundito Que quiero estar segura De que este niño Me va a aguantar Este duelo Y no se me desmaya Y mi Carlota también ¿Qué pasó? Mi Alfredo todo bien ¿Pero por qué no va a estar bien Ahorita? ¿Qué pasó? No, porque todos estos meses He estado echado en la cara ¡Mirita, tú sabes qué! O sea, empezaba Empezaba sus clases virtuales Y ¿sabes qué hacía, Carlota? ¿Qué ha pasado? ¿Sabes qué hacía en sus clases? ¿Qué hacía? La primera hora De tutoría Despierto Decía presente Y dormía todas las horas en clase ¡Ay, papito! ¿Cuándo salimos? Escúchame Cuando quieras te doy mi fono, papita ¡Qué raro! No sabes la sorpresa Que te vas a llevar Ya no se usa Facebook, ya ¿Ya no? No, y ahora es Instagram Ah, perdón Cuando quieras te doy mi Instagram ¡Qué raro! Oye, ¿verdad que en nuestra época No había Instagram? No, no había Y yo también me acostumbro, ¿sabes? Hay que acostumbrarse, hijita ¡Ay, fíjate, fíjate! Bueno, ¿preparamos para este duelo De baile, Carlota? Cuando quieras, hijita ¿Seguro? Yo estoy lista y preparada Porque yo estoy joven Porque yo sí sigo Este señor está en descanso, el niño Están en descanso Acuérdate que estoy en par Ya veo ¡Ay, Dios mío! Estás agüesado Ánimo, niño Alfredo Un aplauso para el niño Alfredito ¡Bravo! ¡Carlota! ¡Se enfrentan en un vuelo! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! Un ratito, un ratito Pero no sea Ese es de fondo, pedo Arráncate con otro ritmo O sea, ese es el más bravo Méteme el ruta Y ese es el que Las tijeras al final Mira, Carlota Vamos a darle tiempo A nuestro director Para que ponga una música Más suavecita Luego nos vamos a una salsita Y después nos vamos con... ¡Ya! ¡Ajá! Comenzamos con el duelo de baile Recordando ¡Bienvenida la tarde! Usted miren en casa ¿Quién lo hace mejor? Así es ¿La Carlota o el niño? ¡Arranca la pelea! ¡Azu! ¡Ya cambia! ¡Ya cambia! ¡Cambia! Ahí cambias Ahí tienes que cambiar Cuando quieras cambias ¡No salsan! ¡Y arranca el duelo de baile! ¡Con la danza de tijeras! ¡Ay no, no! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Espérate, espérate! ¡Espérate! ¡Ay Dios! ¡Espérate, espérate! Ahí es el momento Ahí es el momento Cuando tú mueves la cámara Cuando estamos haciendo temblor ¿Ya? ¡Trabaja! ¡Pero se apago! ¡Salsa! ¡Salsita! ¡Y ahora viene el duelo de salsa! ¡Eso! ¡La Carlota y el niño Alfredito ¡Emos canto! ¡Bienvenida a la tarde! ¡Eso! ¡Vamos, niño! ¡Ahora el carrapicho! ¡Ah, ya! ¡Corta, corta! ¡Corta, corta, corta! ¡Ah, ya! Esta es la... Laurita, acuérdate Esta es la parte Cuando el niño ya estaba cansado Hacía así, mira ¡Muchas veces! ¡Espérate! ¡Espérate, espérate! ¡¿Cómo hacía el niño? ¿Qué es eso? ¡Ahora, este es el barajo! ¡Eso es cuando ya no daba! ¡Ya cuando ya no daba más! ¡Hacía así, mira! Va tomando aire En ese entonces También pesaba 185 kilos ¡Claro! Ahora pesó 182 ¿Cómo va? ¿Cómo va a ser? Un aplauso fuerte Para Carlota Para el niño Yo creo que lo han hecho Bastante bien ¿Qué te pareció, Andrés? Me encanta ¿A quién le harías como ganador? Yo, no Antes de a quién le haría de ganador Me sigo explicando y digo Un programa Tantos años exitosos Bienvenido a la tarde Con tres figuras espectaculares Tenían cautivado a todo el país Laura ¿Puedo contarlo? ¿No? O sea, la verdad Porque él dice que había una bruja del cuento Y no sé qué bruja del cuento es Pero... ¿Por qué te fuiste del aire? A ver, yo cuando trabajé Bueno, en un horario del mediodía Yo tenía la oportunidad de salir A las 2 de la tarde Pasar por mi hijo Valentino al colegio Y pasar la tarde con él Bienvenido a la tarde Fue un proyecto que empezó de 3 a 5 Luego de 3 y media, 5 y media Fue variando, fue variando Luego de 4 a 7 Seguíamos dejando colchón Nos iba bastante bien Claro Y fueron 5 años maravillosos, hermosos Pero también fueron 5 años En que mi hija de 5 años Iba pasando año a año A se cumplir 10 Prácticamente en casa Quizás esperando a mamá Que la recoja del colegio Hubo un momento en que yo dije Bueno, yo creo que tengo que dar un paso al lado Quiero estar también recogiendo a mi hija del colegio Ir a sus cumpleaños por las tardes Y bueno, decidí hablar con Susana Humbert Y decirle que yo iba solamente hasta un año determinado Y nada, yo pensé que iban a seguir Pensé que iba a seguir Bienvenida a la tarde Y luego, bueno, se terminó Se terminó lamentablemente Ah, entonces ya sabemos por qué nos quedamos sin chamba Hasta que por fin nos descubrimos O sea, yo le estoy echando la culpa a la bruja Normalmente, ¿qué hacemos? Imagínate a la que subió y dijo Ya no quiero más ¿Qué hacíamos? Siempre nos íbamos Vamos No, Carlota Ay, pero ¿cómo se va a poner así? Qué barbaridad No vamos a quedar sin chamba Esto fue el golpe de bruja Ya no fue el golpe de bruja Carlota, niño, pero espérense No, pero Laura, que te estoy confesando No, pues ahorita No, eso fue en un mes de junio Y iba hasta diciembre Pero el programa iba a seguir La verdad que no, no No, no sé qué pasó Andrés, no costaba ni 50 céntimos Ni 50 céntimos, Jota Yo mandaba a pintar las llantas Yo, yo, yo Siendo, Carlota ¿Verdad? En serio Oye, pero una mega Para mí es una cosa Una mega producción Público Colores Ropas Colores Ustedes, bueno Ya me contaron la historia De que no hacían libretos No había director Los directores y los productores Eran ustedes mismos En verdad sí Porque ahorita Acaban de improvisar todo Decirles, Laura Gracias Gracias, gracias Carlitos No tengo palabras Para agradecerte Por haber venido Rosetti, gracias por Venir Niño Niño No tengo palabras Para agradecerte Dile Como Ya acabó Señor Vigo Niño Mira ¿Qué te pasa? Niño Si estos segundos Que ya va a terminar Mejor Hablame Yosetti Yosetti lo que tú me decías De todo lo asombrado Que estás Ahí está De lo orgulloso De lo orgulloso Yosetti Pero sería lindo Sería lindo Sería lindo Que llegue a todos Sería lindo Regresar un programa A los tres Sería paja No Es que no sería lindo Pero ¿Cómo vas a regresar De tu estación a otro canal? No ¿Qué te pasa? Oye No entiendo Este niño No Salí llorando Salí llorando De uno Te he metido De otro Y ahora Vino acá Que tres O sea Me vas a ilusionar Como me ilusionó Ahora Y al final